Hola, ¿cómo están? Ya llegué a la casa y me puse mandil porque ando cocinando. Mi mamá... ¿Qué? ¿No hay rayadas? ¿Le busco rayadas? Sí, busco rayadas también. Mi mamá no puse el arroz que le había hecho de mañana porque no había agua. Pero ya ahorita lo pusimos y estamos haciendo nada más arroz con pechugas y ensalada. Y el refri sigue un poco igual, aunque nos dijeron que tenemos que apagarlo por tres días, pero no creo que podamos apagarlo por tres días porque tengo un pavo ahí arriba y tengo pollo congelado y todo. Pero a ver, ¿qué pasa? Ya ahorita voy a armar el cuaderno de Paco. Pero que el problema es que las hojas que según yo tenía son cuadriculadas. Ahorita creo que debe de haber rayadas. Voy a decir a la que busque bien porque ahí debe de haber. Sabía que sí tenía. ¡Tarán! Son de las que yo usaba cuando estaba en la uni y dije a Paco que mejor en vez de comprarse un cuaderno, comprara de estas. Y no me acordaba que también teníamos estos expansores que son para guardar como documentos. Y le voy a poner también en la carpeta por si ocupa. Y también tengo separadores de colores y obviamente también me voy a ocupar para cada materia. La Lari está sacando como cosas como si hubiera ido a la papelería o algo así porque tengo muchas cosas ahí que estaba en mi carrera. Y le van a servir a ella porque ella está estudiando diseño gráfico. Entonces está muy parecido ahorita a como lo que yo usaba, como las hojas, las escuadras y colores, cosas así. Y pues te digo que las agarre porque yo en realidad no las estoy usando. Entonces ya no creo que los use porque no estoy yendo a la escuela. Hola guapitos, muy buenas tardes. Yo ya llegué del trabajo y me voy a ir rapidísimo porque como sabrán, acuérdense que les comentamos ayer que íbamos a iniciar unos horarios muy extraños a partir de hoy. Porque ahora voy a trabajar en la mañana y en la tarde voy a ir a la escuela. Entonces van a ver más arrocío. Yo llego hasta las 9 y media de la noche, que es lo que va a estar medio pesado. Pero no importa, ya casi para acabar la carrera. Entonces es parte del show. Así que mi intervención es muy chiquita. Creo que son 4.46, tengo que medir como a las 5.10, 5.15 más tardar para llegar y agarrar buen lugar allá en la universidad. Así que nos vemos en la noche. Ya me puse de pijama y ya llegó Paco de trabajar. Ah no, de la uni. Se me olvida. Sí. Y antes de que se nos olvide, el consejo del día de hoy es... Bueno, ya lo voy a decir porque yo lo hice. No olvidar esos pequeños detalles que enamoran. Ahora le llevé... Salí yo a las 6 y media. Y compré un chocolate en mi trabajo. Y le puse un corazoncito. Y le puse que decía para ti en el corazoncito. Y luego ya sabía que iba a tener una libra de 6 y media, 7 y media. Y cuando salí no la avisé y fui a buscarlo a la uni. Y le entregué el chocolatito. Porque ya sabía que iba a tener hambre. Y le llevé mi vasito lleno de agua. Porque ya sabía que iba a tener ese. Sí, esos de ellos son los que enamoraron mucho. Me ganó mucho. Me dio mucha ternura verla ahí con su uniforme de trabajo y todo. Y ahí estaba. Parecía ser detrás de la uni, pero yo ahí andaba. Me gustó mucho eso. Muchas gracias, mi amor. De nada. Ese es un tip que yo les doy chicas y chicos. Que cualquier detalle chiquito hace la diferencia en el día. Y también cuando le hice su carpeta de la uni. Ya ven que dije que quería arreglarle eso. Le puse un recadito también de que tuviera un buen día. Es que son muy padres y más que nada porque me voy con una sonrisa a clases o al trabajo o a la escuela. Ese tipo de detallitos me ganan mucho. Son muy padres. No me olviden hacer eso con su pareja. Porque de verdad son los que quedan y es lo que hace que vía a vía te enamores más de tu esposo o esposo o novio. O de tu amigo si quieres salir de esa zona. La friendzone es un tema que vamos a hablar después. Y muy largo y tendido. Ya sé. Bueno. A ver mañana qué consejo les damos. O qué tip. Lo bueno que en febrero solo tiene 28 días. A ti no se nos sacan todas las ideas. Ya sé. Nos vemos esta mañana. Que descansen, cuídense mucho. Y ya mañana es ombligo de semana. Y de verdad que pensé que era martes mañana. Pero no. Es ombligo de semana. Bye. Sí, bye. Porque mañana vamos a más lugar. Y ya estamos todos chinitos de sueño. Bye. Adiós.